¡Ey! ¿Qué pasa peña? Para la mayoría de tribus urbanas surgidas durante el siglo XX, la música es el elemento fundamental. Es uno de los pilares y la fuente de inspiración para su estética y su carácter. Ahí tenemos a los skins y la música hoy, a los canis y el bacalao, a los cholombianos y la cumbia. Pero no ocurre igual con las bandas de moteros, que han sido muy probablemente el colectivo que más influencia tiene desde el cine y que más ha influido sobre el mismo. Esta retroalimentación la podemos ver desde Easy Rider a Mad Max y sigue ocurriendo a día de hoy. La película Salvaje, protagonizada por Marlon Brando, significó para la cultura del motor un punto de inflexión, a la vez que fue un grandísimo referente para las jóvenes generaciones de rebeldes e inconformistas. Además de ser un referente, esta cinta nos habla sobre el origen de las grandes quedadas, de las primeras agrupaciones, de sus rivalidades y sobre todo de su estética. El metraje ayudó mucho a que se naturalizase el cuero como un elemento de los moteros. Y no solo eso, sino que Salvaje está inspirada en un hecho real acontecido en un pequeño pueblo de California y sirve para explicarnos por qué algunos conductores llevan en su chaleco un parche con el 1%. Todo surgió en 1947, en la pequeña ciudad de Hollister, California. Un sitio con una población aproximada de 4.500 habitantes y que se había transformado en el lugar de peregrinaje para motociclistas californianos. Durante la festividad, el 4 de julio de 1947 se convirtió en el emplazamiento elegido para una concentración de moteros a nivel nacional. Cerca de 4.000 motos llegaron con ganas de hacer ruido, competir y correr y pasar un fin de semana ahí a gusto. Y como es lógico, pasó lo inevitable. La ciudad, sus servicios y sus bares no estaban preparados para recibir esa multitud y se saturaron. Se produjeron cortes en las carreteras, atascos y algún que otro accidente menor fruto del juego. Nada que se saliese de madre. Eso sí, para los vecinos que no eran propietarios de bares ni que veían ahí una posibilidad de sacar partido, resultaba muy molesto tanto el ruido como la actitud. Así que llamaron a la policía. Mirad, el pequeño cuerpo de la ciudad, formado por 7 oficiales, no se veía con la capacidad de poner orden y enviaron unos 50 antidisturbios de San Francisco. Os podéis imaginar lo que pasó. La situación se tensó dejando unos 50 detenidos. Pero ojo, no os esperéis batallas campales, enfrentamientos directos con la policía ni nada por el estilo. Con la excepción, claro, de algún que otro caso aislado. Pero lo cierto es que casi ninguna detención se realizó porque los moteros peleasen. La mayoría se produjeron por andar borrachos o por estar durmiendo en la calle. Unos cuantos días después, un periódico local se hizo eco de lo sucedido y añadió una serie de imágenes que escandalizaron a la opinión pública. Os la muestro. Tal vez ahora nos parezca nada grave, pero en una sociedad tan puritana como la de los estates en los 50, eso era un jodido escándalo. El artículo que acompañaba la foto cargaba sus tintas contra los moteros, que eran señalados como vándalos, gente que no respeta ni la propiedad privada, ni el orden, ni la ley. Y que además, el domingo que estuvieron, no fueron a misa. Un escándalo. En definitiva, que los medios favorecieron la creación del mito. Probablemente por la falta de noticias serias que dar, diseñaron una muy sensacionalista con la que vender periódicos. Fijaros hasta qué punto todo fue una fantasía literaria que el evento volvió a celebrarse el año siguiente, y con el beneplácito de los vecinos, por supuesto. Sea como fuere, la dichosa foto acabó en la revista Live, haciendo que la noticia local saltase al plano nacional. Fue en ese punto que para evitar críticas y desmarcarse del hecho, la Asociación Americana de Motociclismo condenó el evento y aseguró que el 99% de los participantes era gente de bien, mientras que solamente el 1% eran unos impresentables violentos. Entre los moteros surgió un montón de indignación por la división creada y por la criminalización que estaban haciendo a sus compañeros de carretera. Por eso, en un primer momento, los encarcelados se crearon un parche con el identificativo del 1% y en solidaridad con ellos, otros también lo cosieron en su chaleco. Ese símbolo del 1% empezó a identificarse con esos moteros al margen de la ley. En definitiva, la manipulación de los medios, acompañado de una asociación que se desmarcó y señaló a su propia gente, provocó no solo una división entre el motero bueno y el malo, sino también diseñó de manera involuntaria un símbolo con el que los más revoltosos se identificasen. Salvaje, la cinta protagonizada por Brando, nos habla de ese fin de semana polémico en Hollister y lo hace con profundidad. No se limita a señalar como unos bandidos a los jóvenes, sino que muestra también la intolerancia de ciertas personas del pueblo que se tomaron la justicia por su mano. Pocos metrajes habrán marcado tanto a una generación como lo hace este. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto, Sony Barger, uno de los líderes más carismáticos de la banda Hell Angel, siempre ha dicho que la cinta salvaje fue su principal inspiración para crear su propia banda de moteros antes de unirse a Los Ángeles, claro. Y al igual que él, gran parte del movimiento motero de los 60 y los 70 creció de niño soñando con ser Brando. Como os mencionaba al principio de este vídeo, muy pocas tribus urbanas del siglo XX han aparecido tanto en el cine como los moteros. De todas las agrupaciones de aficionados al motor, sin discursión los más presentes son Los Ángeles del Infierno. Por un lado, es lógico, su forma de vida clandestina llama la atención y sus valores de libertad absoluta y rechazo a las leyes les coloca una insignia de forajidos y de bandoleros modernos que invitan a volar la imaginación. Ya lo mencioné en un vídeo sobre bandas de moteros, ellos son los cowboys del salvaje y moderno Estados Unidos. La relación de esta banda con el cine es total. Recordad que en ese ensayo ya mencionamos que su nombre se debe a una película de aviadores rodada en 1930 y que tiene muy presente el tema de la camaradería. Esto último es un pilar básico de su filosofía. Vamos, que Los Ángeles del Infierno son sinónimo de cine. Infinidad de películas, documentales y series han romantizado la banda de moteros. Desde Los Satanases del Infierno en Los Simpsons, pasando por Kenneth Anger y su sexualización de la masculinidad en Scorpion Rising, al ya mencionado papel de Brando en Salvaje, hasta llegar a Jack Nicholson que rodó con el beneplácito de la banda a una película. De hecho, en ese metraje aparecen los capítulos de San Francisco, de Oakland e incluso se hizo un cameo el propio Sonny Barger, presidente de la agrupación. Y escuchad que no fue la única vez delante de la pantalla. A este mítico y polémico ángel lo encontraremos en otra cinta titulada Hells Angels 69. Y es que Barger es un personaje más de la cultura pop estadounidense, en parte gracias a la novela de Thompson sobre Los Ángeles del Infierno que lo toma como protagonista. Es más, la relación entre Ángeles y Thompson resultó tan cercana que en la película Los Ángeles del Infierno sobre Ruedas aparece antes de una orgía un individuo que no recuerda demasiado al literato. Sea como fuere, no solo desde la ficción se ha retratado a la banda. Aparte de películas hay un montón de documentales como Hells Angels Forever de 1983. Este es un trabajo único con un gran valor antropológico porque conoceremos desde dentro lo que significa ser un ángel. Su montaje y guión está realizado bajo la estricta mirada de este grupo. Eso nos permite ver la imagen que ellos mismos quieren proyectar al exterior. Y sí, como es lógico, al ser una autoproducción os mostrarán un alegato romántico de lo que para ellos significa ser un ángel del infierno. Y por romántico me refiero a ese ideal del romanticismo del XIX en el que se exalta lo grotesco. En sus apenas 90 minutos de duración disfrutaremos de las explicaciones que nos dan a por qué la violencia es su forma de vida, a por qué pelean entre ellos y frente a otras bandas, claro. ¿Qué significa esa agresividad? ¿Qué piensan las novias? Y muchos otros temas siempre desde el prisma de un angel. Pero ojo, si queréis una visión menos romántica y más descarnada tenéis una serie de documentales que hicieron para el canal Historia. Con su formato, y sí. Eso le quita como credibilidad a la vez que le añade un montón de sensacionalismo. Y bueno, también siento como si me dijesen que tengo falta de atención porque lo repiten todo como 80 veces. Total, que este documental cuenta con las declaraciones de otra figura muy trascendente para los ángeles llamado George Christie. Este hombre lideró durante muchos años el capítulo de California, que debe ser sin duda el más influyente. Estamos ante un hombre tan popular y carismático que consiguió llevar en 1984 durante un rato la antorcha olímpica con la intención de lavar la imagen de los ángeles del infierno. Como podéis ver, pocas bandas al margen de la ley tienen tanta filmografía y se han mostrado tan abiertamente como los ángeles del infierno. Que tengan tantas apariciones públicas nos permite rastrear como son. Aquí el cine hace una gran tarea en mostrarnos una banda que es bastante hermética y que procura guardar muchos secretos sobre su normativa. Por ejemplo, el documental que os mencioné del año 1983 titulado Hells Angel Forever nos permite profundizar en sus líneas ideológicas y en sus rutinas. Rápidamente, viendo ese trabajo, somos conscientes de cómo la violencia es el ingrediente fundamental de la cohesión en el grupo. Las demostraciones de compañerismo se hacen durante las peleas. En esa parte del trabajo salen unas declaraciones de sus compañeras emocionales. Imagino que el objetivo es desmentir su machismo latente. No sé si estáis al tanto, pero las mujeres no pueden formar parte de la banda. Sí pueden acompañarlos, montar como paquete, pero jamás recibir ni los parches ni conducir. Bueno, centrándonos, escucharemos unas declaraciones realmente salvajes. Las chicas asumen que de vez en cuando y solo si se lo merecen las dan un buen correctivo, lo que me ayudó a entender mejor el carácter machista de estos moteros. Saber que decidieron añadir estas imágenes como una forma de lavar su imagen no solo me hace pensar que son gente peligrosa, sino que me invitan a pensar hasta qué punto tienen naturalizado el maltrato como forma de relación. Si queremos profundizar más en el sinsentido de su agresividad, podemos mirar el documental Crónicas Fuera de la Ley, donde de la boca de George Christie nos explica el casus belli entre mongols y angels. Oficialmente, tiene que ver con que ambos se disputan quién puede llevar el parche con la palabra California. Debajo de eso, se esconde que a los ángeles no les gusta contar con gente en sus filas que no sean 100% americanos. Como las motos que deben de llevar, no vale ser angel en su fuki. Siguiendo esa regla, los hispanos, en líneas generales, no son bien recibidos en el capítulo de California. Muchos de los no aptos acabaron en los mongols. Y ese rechazo mezclado con la frustración los llevó a un odio perpetuo. Y aparte de conocer su programa ideológico marcado por la pelea, la superioridad de género y la de raza, el cine nos sirve para entender más de su formación, cómo se estructuran y se organizan. Gracias a las películas podemos saber que estar al margen de la ley no implica renunciar a las normas. Simplemente, las suyas no son las que usan el resto de estadounidenses. Algo que llama bastante la atención es que la jerarquía está muy marcada en la banda. Fijaros en algo muy característico de este grupo como son las formaciones cuando hacen viajes. En todas las escenas que hay grabadas, siempre en frente de la fila verás al capitán montado junto al brazo derecho del clan. Ellos lideran el camino, mientras que el resto de las motos se ordenan en función de sus rangos y por nivel de antigüedad. Los nuevos miembros van en la parte de atrás y los prospectos aparecen al final. Y no solo es una cuestión de liderazgo, es de sonido, porque imaginaros cómo tiene que sonar eso en la cola de la caravana. Y eso no es lo peor, la cantidad de mierda, humo de motor y aceite que tragas es inimaginable. Pues quien ocupa ese sitio son los novatos, o como se les conoce dentro de la banda, los prospectos. Estos individuos tienen que esperar un par de años hasta recibir el parche con la calavera alada. Por eso veremos en las películas algunos tipos sin parche, pero que están en todos los fregaos. Ser prospecto es algo así como hacer prácticas de empresa. Durante ese periodo de formación se pone a prueba la camaradería, el valor, las capacidades, como... bueno, qué capacidades. Vamos, que al igual que como ocurre con el paso a guerrero de otras sociedades militares, un poco de humillación y aprender el valor de la jerarquía y el liderazgo es fundamental. Otra cosa que me llama la atención es que están descentralizados. Existe más de 100 capítulos de Ángeles del Infierno a lo largo del mundo. Los capítulos son algo así como delegaciones, cada una es independiente y tienen sus particularidades, es decir, cada líder decide cómo se define cada capítulo. Mirad, el tema de la vestimenta nos sirve para entender mejor todo esto. Algunos grupos tienen completamente prohibido ponerse en pantalones cortos, otros solo deben vestirse de negro, otros con vaqueros y eso les ayuda a reconocerse. Bueno, también lo pueden hacer mirándose el parchecito que llevan en la espalda. Pero pese a que cada capítulo tenga total libertad de administrar lo suyo y de organizarse, existen ciertos elementos comunes que absolutamente todos los ángeles cumplen. Por mencionaros algunos, las motos americanas, la obligación de presentarse a las asambleas, la devoción incondicional al parche, ir a las cuatro salidas anuales son algunos de los ejemplos de cosas que todos los ángeles hacen. Además de eso, todos los capítulos tienen un rito de iniciación, igual que las tribus amazónicas. He escuchado y leído un montón de mitos sobre cómo funciona. La mayoría de las veces son simplemente para crear una imagen negativa sobre ellos, como la que dice que para entrar tienes que quitarle la vida a alguien. No lo creo. Otra opción que además viene la película Ángeles sobre Ruedas es que a los iniciados les echan por encima unos cuantos cubos con desechos humanos y que tienen que andar así sucios durante unas cuantas horas. Suena loco, pero debe de tener algo de cierto porque el propio Christie menciona que jugaban algo parecido con una soga. Después de escuchar, verlos y reflexionar un poco sobre ellos, pienso que el club no es una banda de delincuentes organizada, aunque los gobiernos lo han declarado como un grupo terrorista. Eso, más que poner en evidencia la banda, pone a los propios Estados Unidos en entredicho que hace una utilización demasiado ligera de un término tan grave. Aunque, también os digo, así lo aplican otros estados. Seguro que esto que os voy a decir os va a sonar. No son manifestantes, son terroristas. Rápidamente señalan los políticos y no son capaces de apaciguar una protesta. Total, que más que una banda de delincuentes organizada, me parece que es un club de moteros con delincuentes. Sus miembros trabajan en lo que pueden y el tiempo libre lo dedican al club, siguiendo sus normas. Se divierten bebiendo, peleándose y haciendo excursiones en moto. Y como no tienen un trabajo convencional, se lo buscan al margen de la ley. Y ya profundizando más en la banda. Existen ciertos elementos que me resultan muy atractivos, como la descentralización de la organización, la libertad total y el desprecio por la ley. Todas ellas me parecen características importantes para desarrollarte como persona, pero detrás de ese pensamiento contestatario hay muy poco más. Y eso, más que ejemplarizante, los hace peligrosos. En todos los vídeos que he visto, no existe ese compañerismo más allá de las peleas. En cuanto son detenidos, cantan como loritos. Y no dudan en traicionar a sus hermanos para librarse de una condena. Pensando sobre eso, creo que lo que les gusta es simplemente la violencia y disfrutan sintiéndose respaldados cuando la ejercen. No buscan compañeros con los que construir algo juntos, buscan con pinches en el delito. Y tampoco te encontrarás ni apoyo mutuo ni solidaridad. Si alguien descubre la receta de alguna sustancia, no van a compartir la fórmula. El conocimiento no es común. Y lo mismo con los beneficios de los chanchullos. No eran usados por la comunidad. En definitiva, los ángeles son un buen ejemplo de ese individualismo antiestatal y violento. Sin apoyo mutuo, solidaridad y trabajo en equipo, la búsqueda de la libertad acaba en experimento fallido. Es decir, sin leyes y con jerarquía, es la ley del más fuerte. Y una última reflexión. Los hippies compartieron en su momento muchos espacios con los ángeles, creyendo que les unía un sentimiento de búsqueda de la libertad absoluta. Y lógicamente, el divorcio entre ambas subculturas era inevitable. La libertad, como he dicho antes, no vale nada si el proyecto no está respaldado por otros pilares, como ese apoyo mutuo. La libertad individual y egoísta de los ángeles es libertad para ellos y opresión para el resto. Dadle unas cuantas vueltas a la cabeza a esta idea cuando os hablen de un modelo sin estado, pero con empresas. Y ya está, soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos. Ah, claro, y el saludo para los Patreons, sois la gasolina de este proyecto. Sin vosotros no se mueve.